La Internacional Luz Roja de San Marcos de Marbel Rebolledo con Edinson Molina se prepara para partir a los Estados Unidos como parte de su gira este mes de febrero. Marbel Rebolledo García, propietario de la agrupación, dijo estar listos para salir al extranjero con la intención de hacer bailar a todos los paisanos con sus éxitos la cumbia zampuesana, el gallo mojado, carmencita, entre otros. Entonces ellos parten efectivamente el día 13 para Estados Unidos, van a regresar la tercera semana después de la segunda semana de marzo porque hay presentaciones por acá y posteriormente tenemos proyectada la gira que vamos a ir a Canadá para un festival grandísimo allá en Canadá. Ya está todo listo, está arreglado y gracias a nuestro representante señor Paredes que es salvadoreño y que vive en Estados Unidos. La Luz Roja de San Marcos ya cuenta con un nuevo disco dirigido por el colombiano Edinson Molina, temas como Cumbia para México, Linda Acapulqueña, El Palito de Malambo, canciones que caracteriza el estilo de la agrupación. Marbel Rebolledo García indicó que la Internacional Luz Roja de San Marcos es única y que no se deje engañar por otras personas que utilizan el nombre. Que nos esperen allá en Estados Unidos, que no se crean de otra luz roja, que ya el señor Paredes, mi representante a nivel internacional, es el que se está encargando de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Las leyes son distintas a las leyes de acá. Yo por más que me he forzado a denunciarlos a nivel federal, en todos los aspectos, ya fui a la PGR, pero pues al parecer no me hacen caso y allá yo creo que ya están las cosas, son leyes distintas. La Luz Roja de San Marcos tiene una trayectoria de más de 40 años en los que ha producido 50 discos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.